Hola, soy Pilar Serra, profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia. En este vídeo tutorial vamos a hablar del análisis de varianza o sus siglas en inglés ANOVA factorial. El análisis de varianza factorial es una herramienta estadística que permite analizar la varianza en este caso de dos o más factores para una variable dependiente cuantitativa. Nuestro objetivo del estudio va a ser contrastar si las medias de cada uno de los diferentes grupos que existen en nuestro estudio son similares o no. Si estas medias son similares se cumplirá la hipótesis nula, si no lo fueran se cumpliría la hipótesis alternativa. Tipos de análisis de varianza factorial, al igual que en el análisis de varianza de un factor que vimos en previos tutoriales existen de dos tipos, el análisis factorial entre sujetos y el intrasujetos. Vamos a poner algún ejemplo de estos. En primer lugar pondremos un ejemplo del análisis factorial entre sujetos. En nuestro estudio en el que aparece la diapositiva vemos que analizamos el dolor medido con una escala visual analógica durante la abducción de hombro y por tanto ya que está medido con una escala visual analógica y puede tomar cualquier valor dentro de la escala. Se trata de una variable cuantitativa, es una variable dependiente cuantitativa y analizamos ese dolor durante la abducción en base a dos factores. El primero de ellos es el factor patología que lo hemos dividido en tres en tres grupos, el grupo de hombro congelado, el de rotura parcial y el de trapecio, contractura de trapecio superior y se corresponde por tanto con un factor entre sujetos. Es entre sujetos porque las personas que están dentro del grupo de hombro congelado no están dentro del de rotura parcial o el de contractura de trapecio superior y además tenemos otro factor que es el factor género. En este caso tenemos dos grupos o niveles que será el de mujeres y hombres. Ambos factores son factores también entre sujetos, los que están en un grupo no están en el otro. En la siguiente diapositiva podemos ver otro ejemplo en este caso de medidas repetidas. Analizamos aquí la valoración del dolor también medido de la misma forma y por tanto esta es nuestra variable dependiente cuantitativa pero en este caso analizamos este dolor según otros factores, también dos. El primero de ellos es el peso, tenemos en el caso que nos ocupa cuatro niveles, cero, un kilo y dos kilos, cero, un kilo, dos kilos y cinco kilos, perdón, y en el factor dos tendríamos la técnica con la que realizamos el movimiento de abducción. La D significa de coaptación y la no de no de coaptación, es decir, estamos realizando un gesto que es el de abducción con diferentes condiciones de peso, primero levantan cero kilos, después levantan un kilo, dos kilos y cinco kilos y además cada uno de esos pesos los levantamos en dos condiciones con de coaptación o sin de coaptación. A continuación vemos otro diseño que no va a ser objeto de esta presentación sino de una presentación futura que es el ANOVA de diseño mixto. En este caso estamos analizando el dolor de la misma forma, es nuestra variable dependiente cuantitativa, según tres factores. Vemos en la imagen el factor uno que es el de patología que consta de tres grupos igual que antes, hombro congelado, ruptura parcial del supra y contractura de trapecio superior, y este es un factor entre sujetos como hemos dicho, y luego el factor género que también lo hemos comentado anteriormente es entre sujetos, son hombres y mujeres, y finalmente el factor peso que tiene cuatro niveles y es un factor intrasujetos. Es intrasujetos porque es al mismo sujeto al que le estamos realizando la misma prueba en cuatro condiciones distintas. Por tanto, el diseño mixto vemos que tiene por una parte factores entre sujetos y factores intrasujetos. En esta diapositiva vemos que vamos añadiendo otro factor, es decir, teníamos dos factores entre sujetos y teníamos un factor intrasujetos, ahora tenemos dos de cada. Los dos entre sujetos eran patología y género y ahora los dos intrasujetos son tanto las condiciones de peso como la técnica de realización de esa abducción, la de coaptación, frente a la no de coaptación. Podemos añadir tantos factores como tengamos en nuestro estudio, como pretendamos analizar en nuestro estudio. Cuantos más factores, más compleja va a ser la interpretación de los resultados. De hecho, hay autores que recomiendan no tener más de tres factores en los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!